La pelota que la viene teniendo por aquel sector el terreno de juego, el número 17 Perillo buscando esa pelota, Fernández perdido, Fernández la va a buscar Pelistri Es gol del Quique Oliveira, es gol del Quique Oliveira, la tocan atrás, ¡Tirol! ¡Gol! Oliveira, es gol del Quique Oliveira, la tocan atrás, ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Tirol! ¡Apareció Darrigui Núñez! No podía esperar más, no se podía demorar más, el gol de Uruguay apareció en una carrera bárbara, allí Facundo Pelistri, le echó al medio y entraba tocando bocina, el expreso de Artiga, Darrigui Núñez aparece en los 15 del primer tiempo, ya, ya, ya gana Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0. Apareció el primero celeste, primero la jugada partió con una gran exuberanza física del número 4, Ronald Araujo, que lo superó con creces al 17 a Roberto Fernández, puso un gran pase por afuera para Facundo Pelistri, que metió un devor de bárbaro, el famoso centro de la muerte hacia el centro, hacia el punto penal donde se encontraba el 19, Darwin Núñez, que la conectó con su pierna derecha para abatir a Guillermo Vizcarra y poner el 1 a 0 celeste ante Bolivia en el centenario. El equipo uruguayo tiene varias dosis para llegar al arco boliviano, con toques cortes agrupándose o siendo muy simple, con toques al fondo, llegando por el lateral. Ronald Araujo, Pelistri, la corrida al fondo, superar bien a su marcador y el centro atrás para que se llenara la boca del gol del pueblo uruguayo con un derechazo espectacular de Darwin Núñez. Gana Uruguay 1 a 0, minuto 15 la niña bonita, no, el rey del gol, Darwin Núñez pone en ventaja Uruguay el goleador de esta eliminatoria. No escuche fútbol, disfrútenlo en la 88-1. Y Uruguay va a acomodar otra vez la pelota, Nicolás de la Cruz, allí en la tronera, entre la América y la Colón. 39 minutos de este primer tiempo gana Uruguay, con gol de Darwin Núñez, viene el centro. Gol, no vale, no vale. Dice que se lo llevaron puesto, gol. Gol, gol. Gol, de Uruguay. Bueno, me parece que fue en contra, el gol del equipo boliviano, entraron con pelota y todo a larga, gana Uruguay, Uruguay 2, Bolivia 0. Corner ejecutado desde el sector izquierdo por el número 7, Nicolás de la Cruz, que puso una gran pelota envenenada hacia el medio del área chica y hay que decir, una muy mala salida del guardameta boliviano. Vizcarra salió mal, se quedó sin nada, apenas le pudo dar con los puños y ahí se chocó con un futbolista de su propia selección, lo que termina siendo el gol en contra y el segundo para Uruguay, que gana 2 a 0 ante Bolivia en el centenario. Minuto 39, Uruguay que asomaba el segundo gol, orejeando la carta de este partido, siendo muy superior al equipo boliviano, encuentra desde el ángulo de la América y Colombia la pegada, la exquisita pegada de Nicolás de la Cruz, que le entró muy bien al balón. La pelota va al área chica, en zona del guardameta, sale el guardameta del conjunto boliviano Vizcarra, sin fuerza en los puños, la deja ahí corta y termina rebotando en el 15, en Villamil, la pelota va a dormir al fondo del arco, un autogol del equipo boliviano, pero un gol más para el equipo uruguayo, que ante este primer tiempo se pone en ganancia 2 a 0. No escuche fútbol, disfrútenlo, 88 a 1. Bien, Pelitri, 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 Pelitri que viene abriendo, por ejemplo, está el centro. Gol, 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 uruguayo. Mirá como para decir Andá a descansar tranquilo Hasta septiembre Darwin Núñez en 26 minutos Del segundo tiempo Gana, busca Y volé a Uruguay 3 a 0, Darwin Núñez Jugada y ganada desde la derecha Sado al segundo palo Ganan hacia el medio Y ahí estaba Darwin Núñez Donde deben estar los goleadores Para empujarla Golero que no podía hacer nada Porque tenía el arco a completa disposición El delantero del Liverpool Que pone su dobleza personal Y el 3 a 0 para Uruguay Ante Bolivia El equipo uruguayo Iba con un centro pasado Que delineó muy bien Con un pelitri que se movilizó por el medio En una diagonal Se la cedió a Valverde por el carril del 8 Este metió un centro pasado Nicolás de la Cruz llegó muy bien Iba con otro futbolista uruguayo La cabeceó hacia el medio Y por el techo Del área boliviana Apareció Darwin Núñez Con el grito conjurado del gol Para con golpe de cabeza Marcar el tercero para Uruguay Que ahora sí se aproxima más Este es el resultado A no vivir Quedate tranquilo de esa Que es el tranquilo pueblo uruguayo Que Luis Suárez Tiene un buen sustituto Este es Darwin Núñez El goleador de la eliminatoria No escuche fútbol Disfrútenlo Genzaiuto uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!